Queridos vecinos, estaba convencido que la mejor manera de respetar a las nuevas autoridades, sobre todo a quienes eligieron al Intendente, era guardar silencio, principalmente en los primeros meses de la gestión. Sé que no son fáciles. Pero decidí grabar este mensaje porque estoy sorprendido por la postura del Intendente de la Ciudad. Describe una realidad que no existe. Morteros no está abandonado. Por eso, el municipio no está paralizado. Ante los desafíos y complicaciones de un inicio de gestión local, impactados por una crisis de país profunda en lo social y en lo económico, eligieron el argumento clásico de la vieja política de que la culpa es del otro, de que la culpa es del que se fue. El problema es la herencia recibida. Ustedes saben que terminadas las elecciones locales de junio pasado, como no tenemos nada que esconder, le abrimos el municipio al Intendente y a su equipo. Y así llevamos adelante una transición responsable durante meses. Entendemos las dificultades de un inicio de gestión local en el marco de una crisis económica nacional, porque también lo vivimos y lo pasamos. Pero eso no justifica correr el eje de lo que ocurre en morteros. Aumento de impuestos, quita de derechos laborales y jornalizados, y dificultad para prestar servicios. Hasta el último día de gobierno, trabajamos con aciertos y con errores, cumpliendo con nuestros compromisos. Con los proveedores, con los empleados, prestando los servicios y dejando un municipio en funcionamiento. Más allá de eso, sabemos que hay cosas que mejorar, que corregir y que hacer. De eso se trata. Me gustaría que el Intendente siga siendo la persona que votaron los vecinos. Que no le tenga miedo a lo que viene, y que no escuche a los que le dicen cubrite por la duda que la cosa no vaya bien. Acá estamos como siempre, como toda la vida, dando la cara. Como en los últimos ocho años, en que pasamos crisis climáticas, económicas y sanitarias. Y no le echamos la culpa a nadie. Ni siquiera en el 2015, cuando en la municipalidad, no había ni computadoras ni sillas. Aquella realidad, el Intendente de Marchi la conoce. Porque él, era parte del gobierno que le dejó así. Háganse cargo de su responsabilidad. Ahora, le toca a ustedes. Ahora es su turno. La gente los votó para que sean gobernantes. Pero no quiere gobernantes que sientan que la historia empieza con ellos. Quiere gobernantes que sigan con lo bueno, que corrijan lo que no está bien, y que hagan lo que falta. Sinceramente, deseo que a esta gestión le vaya muy bien. De ser así, va a ir bien a todos los morterenses. Pero no voy a permitir, por mí, por mi familia, por mi forma de sentir y vivir la vida y la política que con un mensaje erróneo intenten confundir a la gente. Les dejo un fuerte abrazo.